Un menor de edad fue lesionado en un accidente de tránsito, por fortuna no presentó heridas de consideración. Preocupados quedaron los transeúntes, el conductor del vehículo y sus compañeros de clase al observar cómo mediante un empujón producto de un juego, el niño fue a parar a la calle de forma intempestiva y por desgracia fue arrollado. Se presenta un incidente en la carrera sexta, entre calles 10 y 11, donde unos menores de edad que se desplazan por el Andé, pertenecientes al colegio industrial, los niños manifiestan el conductor que van jugando, de un momento a otro los compañeritos lo lanzan a la vía, es en el momento que va pasando el vehículo, gracias a Dios el conductor va a una velocidad moderada, el niño se pide apoyo a ambulancia de bomberos para poder trasladar al menor de edad, el cual tenía 9 años, para que sea valorado, donde presenta trauma en tobillo. De igual forma, se presentó un caso de accidentalidad vial entre dos vehículos que por fortuna no dejó personas lesionadas. En el sector Plazuela, entre calles 12 y 13, se presenta un incidente de solo daños, solamente se presentan daños entre los vehículos, daños ocasionados en parte lateral de los vehículos, en sus partes laterales. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, se hace extensiva la invitación a los padres de familia para que tengan un mayor cuidado con los menores de edad en las vías y desde pequeños se les eduque en normas básicas de tránsito y cómo tener buen comportamiento como peatones.